A lo bonito para que lo baile, los amigos de Volcán le enviamos esta canción y dice va a su menos mi primo Hoy no más, se lo veamos, oh queriño en esta noche Yo sé muy bien que tienes ganas de tocar y me Tus sonidos me lo dicen, admira dime No tengas miedo, yo también siento lo mismo Y aunque no quieras voy a llevarte conmigo No tienes todo y en verdad no tengo nada Mi corazón con ilusiones me acompaña Yo te prometo lo que no podré cumplirte Y aunque lo quieras bastará para seguirme Y hasta el final nunca lo dudes cuentas conmigo Mis brazos firmes y en mis brazos el alivio Hoy en la historia de un final cuento de hadas Como los locos y saciando nuestras caras Tú eres pasión y yo me quemo en fuego ardiente Las chispas brotan de tu miel, sediento de tu rica miel Quiero en mi primer nivel Hoy no más Ay corazón Yo sé que tienes ganas de tocarme Es volcán Tú tienes todo y en verdad no tengo nada Mi corazón con ilusiones me acompaña No te prometo lo que no podré cumplirte Y aunque no quieras bastará para seguirte Hasta el final nunca lo dudes cuentas conmigo Mis pasos firmes y en mis brazos el alivio Hoy en la historia de un final cuento de hadas Como los locos y saciando nuestras caras Tú eres pasión y yo me quemo en fuego ardiente Las chispas brotan de tu piel, sediento de tu rica miel Quiero embeberme Lo hace y leamos a otro minuto tema Y leamos por las calles de Chihuahua Saloneamos a un grillo en esta noche Para que la prenda y no la suerte Es volcán Como me gustan los ojos de esa morena Toma los miro, sediento de tu piel, sediento de tu piel Los siguen en el mar Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasear en vos Y darnos vos, solos, dos Que no te puedas De aquellas felices tarifes Que me estrechabas En tus sediciosos brazos Mejor prefiero que me dieran Mis brazos Antes de venirte Al lado de otro que él es Se lo vean los hombres niños Las chicas de Chihuahua Salve lo bonito en esta noche ¡Hey! ¡Volver! ¡Se lo vean como Cristian! Que no te acuerdas De aquellas felices tarifes Que me estrechabas Y en tus sediciosos brazos Mejor prefiero que me dieran Mis brazos Antes de venirte Al lado de otro que él es Para mí, mi primo Aquí no de las canciones Que me están solicitando ¡Avanzamos, mi primo! ¡Avanzadero! ¡Ayú! ¡Al Dong! Gracias por ver el video.